Tenemos un mezclar que se llama Kino, que todas las pampinas que hacemos aquí, el tío las graba y después se pone a meterlas, las pone para arriba o abajo, se pone loco, ¿sabes? Como te pongas, yo muchas veces le hago muchos gestos a esta gente para que me hagan cosas, me aguanto, y él me graba los gestos y los pone. Pero saca de contexto y parece que yo me he vuelto loco.